Cimentación de concreto, colado. Las especificaciones que se dan en este video se basan exclusivamente para construcciones de casa habitación de dos niveles máximo, desplantada, en zapatas aisladas con trave de liga o zapatas corridas. Para las zapatas se recomienda que la mezcla cumpla con una resistencia mínima a la compresión de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Para obtener un concreto con esta resistencia ver calculadora de mezclas de concreto en la cual podrás encontrar las cantidades adecuadas y los materiales necesarios. La mezcla se puede realizar de forma manual o con trompo mecánico, consultar vídeos, mezcla de concreto con trompo y mezcla de concreto manual. El concreto se deberá colocar retirando el aire de la mezcla. Esto se puede realizar de forma manual con una varilla lisa o de forma mecánica utilizando vibrador automático. Ver vídeo vibrado de concreto. El concreto convencional inicia su proceso de rigidización más o menos de la hora y media hasta las cinco horas después de haberlo colocado. A partir de ahí inicia su proceso de endurecimiento y resistencia, la cual se incrementa gradualmente de la siguiente manera. Del 30 al 40 por ciento a los tres días, a los siete días del 50 al 70 por ciento y a los 28 días el 100 por ciento. Esto dependerá de varios factores como lo son la temperatura y curado. Gobierno de México